¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente preciosa de Sagitario? ¡Bienvenidos al canal! Yo soy 444, para la gente que es nueva y es la primera vez que me ve, me llamo Nancy, sí. Y hace muy poquito que empecé en este canal. Espero que les guste el contenido, si les gusta se suscriben, le dan me gusta, activan la campanita y me comentan si rezo o no o no la lectura, así yo puedo seguir subiendo contenido. Vamos a hacer la lectura general para el signo de Sagitario, para los Sagitarianos hermosos. A ver qué energías están manejando, a ver qué tiene el tarot, qué consejito hay acá para ustedes, ¿sí? Vamos, conéctate conmigo Sagitario, ¿sí? A ver, ¿con qué energía vamos a estar? Agotamiento, estás agotado Sagitario, ¿qué te pasa? Agotamiento, estrés, físico y mental, ¿sí? Bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata esta energía, a ver qué tiene para decirnos el tarot. Estresado y agotado, ¿con qué? ¿de qué? En qué sector de tu vida te encontrás agotado Sagitario, vamos a ver, vamos a aclarar esta energía, ¿sí? Y a ver a qué sale aspectada la lectura, Sagí. A ver, ¿estás agotado y cansado de tener... Tener tantos pensamientos, tantas ilusiones, tantas manifestaciones y que no se cumplan, ¿sí? En realidad no es que no se cumplen, lo que pasa es que toda manifestación, toda ilusión y todo pensamiento tiene un tiempo divino que vos no lo vas a poder acelerar Sagitario, con tu ansiedad y tu impulso, ¿sí? Por más que te pongas a la defensiva, que te enojes, que te enfrentes, que te pelees, no vas a agilizar las cosas. Así que te recomiendo que bajes la ansiedad, ¿sí? Entregues el mando al universo y te dejes fluir Sagitario, que vos sabés cómo hacerlo. Vos sabés cómo hacerlo. No te enloquezcas cuando no salen las cosas como vos querés, porque quizás es lo mejor que te puede pasar Sagitario. Atención a ese mensaje que te estoy dando. Quizás a veces cuando las cosas no suceden, ¿sí? Es lo mejor que nos puede pasar. Todo este agotamiento y este estrés mental que tenés con respecto a una situación económica y las ilusiones las tenés enfocadas en lo emocional. Estás esperando una comunicación, una respuesta, una propuesta, algo. Entonces eso te genera ansiedad. Te cuento. Viene tanto una propuesta económica y laboral como en el amor emocional, Sagitario. Así de que no te preocupes, no te desgastes, no te agotes. Y confía en el poder de manifestación que tenés, Sagitario, porque las cosas se van a ir estabilizando y se van a concretar. Todo eso que venís manifestando y no se te estaba cumpliendo, da un giro sorprendente y avanza. Se equilibran las energías y empiezan a suceder. Se empiezan a mover las energías, tanto material como de la pareja. Lográs soltar, cerrar, avanzar y conectar, Sagitario. Equilibrar, ¿sí? Lográs equilibrar las energías, mirá. Esa persona que tenés por destino se va a comunicar, Sagitario. Calma, calma la ansiedad. Ese equilibrio en lo económico también está acá, Sagitario. Soltá todo lo que tengas que soltar y conectá con tu intuición, con tu manifestación, porque el éxito y el avance lo tenés asegurado, Sagitario. No, simplemente estás pasando por un momento de bloqueo emocional, ¿sí? Porque estás pretendiendo que las cosas salgan en tiempo récord. Y la verdad que se necesita tiempo para que se acomoden las energías. El universo te escuchó lo que pediste y está en camino, Sagitario. Simplemente tenés que relajar un poquito, ¿sí? Y dejar que las cosas fluyan. No querer controlar todo, Sagitario. Bueno, conectá más con tus emociones. Viene un llamado, viene una pareja, viene un ofrecimiento laboral, un nuevo inicio económico. Las cosas se están ordenando, Sagitario. Así que tranquilo. Vamos a ver qué ángel te va a estar acompañando a partir de esta lectura. Y qué palabras claves tienen. Et. Tiempo de paz y bienestar. Por supuesto que sí. A bajar, Sagitario. Ah, vamos a ver con quién vas a conectar. Con quiénes. Con qué signos vas a conectar a partir de esta lectura. ¿Quién va a aparecer en tu vida o reaparecer, Sagitario? Hombre, Sagitario. Mujer, Géminis. Mujer, Tauro. Hombre, Cáncer. Hombre, Acuario. Y hombre, Aries. Muy buenas energías para vos. Todos compatibles con vos, Sagitario. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. A ver qué consejito tienen para vos, Sagitario. ¿Sí? Vamos. La preocupación es una emoción malgastada. Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No hay que preocuparse. Hay que ocuparse. Abra su mente, Open Mind. Abra su mente, Sagitario. Te dicen tus guías. Sus creencias son las que necesitan. Siga la regla de oro. No haga lo que no le gusta que le hagan, quiere decir eso. Y la paciencia es una virtud. Tené paciencia que todo lo que manifestaste se va a dar, Sagitario. Te lo confirmo en esta lectura. Sí, totalmente. Se te están abriendo los caminos. Un poquito más tenés que esperar. Que se acomoden las energías. Vamos a ver los ángeles y cristales que tienen para vos. Qué mensajito. Larimal. Sensibilidad emotiva, te dicen. Los momentos en los que se intensifica la emoción y la sensibilidad requieren de cuidados y una amabilidad especial. Cuídate. Quédate. Sí, si estás sensible. Conectá con esa sensibilidad. Y controlá la ansiedad. Vamos a ver qué te dice el universo. Amor por lo que hago. Tengo una misión sagrada y me abro a conectar con ella cada día. Elijo dedicarme con amor y pasión a todo lo que hago. Que así sea, así es y así será, te dice el universo. Muy bien. Conectá con tu misión, sagitario, de vida. Dejá de preocuparte, de enfrentarte. Dejate fluir. ¿Sí? Que todo se produzca en tiempo divino. Lo que no sucede, a veces conviene, sagitario. Lo que no sucede, a veces conviene. Confía, te dicen los ángeles, sagitario. Confía en los ángeles que te rodean. Tienes asistencia angélica para todo lo que necesites. Sabes que estamos a tu lado permanentemente guiándote. Confía, todo saldrá bien, te dicen los ángeles. Totalmente de acuerdo con los ángeles, sagitario. Es cuestión de tiempo, así de que paciencia. Vamos a ver qué te dice el oráculo de las energías. A ver qué energía vamos a estar manejando a partir de esta lectura, sagitario. ¿Sí? Y qué número tenés que buscar. En Google. En lo espiritual, en lo angelical o en lo numerológico. Me encantó el número que te salió. Que ahí hay un mensaje. Y el mensaje es puerta del amor, sagitario. Puerta del amor. Esa pareja, ese amor que te corresponde por derecho divino, está ahí. Simplemente tenés que cruzar la ventana, sagitario. Y bajar un poquito el ego y el orgullo y la ansiedad. ¿Sí? Busca el número 33. 23, 3, 3 en lo espiritual, en lo numerológico o en lo angelical. Que seguramente tenés un mensaje más amplio ahí. Y para complementar esta lectura, ya sabés que tenés que también ver tu ascendente y tu luna, sagitario. ¿Sí? Que ahí vas a terminar de cerrar toda esta historia y todas estas energías que se movieron acá. Decretalas en comentarios. Sagitario, ¿sí? Para que empiecen a fluir y se empiecen a mover las energías. Para que se produzcan los cambios con velocidad. Y llegue ese llamado que estás esperando, que viene ahí tan rápido. ¿Sí? Te pido que me comentes si te gustó la lectura. Que te suscribas al canal. ¿Sí? Te quiero, sagitario. Y nos vemos en la próxima lectura. Beso gigante. La mejor energía para todos. ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.